Les platico de un hotel que propone desintoxicarte del uso de tecnología. Así es, en Pittsburgh, Estados Unidos, ofrecen un paquete vacacional para pasar unos días libres de cualquier tipo de aparato electrónico. ¿Serían capaces de no leer los mails por una semana y dedicarle tiempo a sus hijos? Apaga el celular y anímate a disfrutar en familia. Hotel Renaissance, ubicado en Pittsburgh, Estados Unidos, ideó un paquete para turistas que busquen desintoxicarse de la tecnología. Se preguntarán cómo es eso. Pues ofrecen unas vacaciones en familia en las que para poder hacer uso de las instalaciones es obligatorio dejar todos los aparatos digitales antes de entrar y solo podrán recuperarse a la salida. Con el paquete de desintoxicación digital llamado Detox Digital, los huéspedes podrán alojarse en la habitación más lujosa pero que solo cuenta con lámparas de luz y aire acondicionado. No se permite el uso del televisor, ni de teléfonos de línea o celulares y por supuesto ni de computadoras. Puro relax, nada de estrés. La iniciativa de unas vacaciones a la antigua está ganando seguidores. Muchos eligen este tipo de hospedajes para pasar más tiempo con la pareja y los hijos, lejos de los notebooks, los smartphones y los videojuegos. Esta es la oportunidad de liberar a su familia de un mundo sobreestimulado y volver a conectarse con los demás, explican en el sitio del hotel. Para cumplir el objetivo ofrecen juegos de mesa y cartas y algunas actividades en el exterior. Amigos de Plano Informativo, ¿serían capaces de dejar a un lado la tecnología y apagar el smartphone, la tablet, la laptop y disfrutar con su familia a tardes de juegos? Tal vez no tengan que ir hasta Pittsburgh o pagar 300 dólares la noche para dormir en este hotel. Quizás puedan empezar a hacerlo al llegar a casa, cuando termina la jornada laboral y comenzar el tiempo de compartir una actividad. Sin programas de televisión que molesten o celulares que suenen sin parar. Yo soy Edna Hernández y los invito a visitar nuestra página www.planoinformativo.com Conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a este nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!